¿Qué es lo que nos llena de mucha emoción este día? Bueno, nos llena de mucha emoción este día poder comunicarle a Guatemala que los esfuerzos del señor presidente, de sus ministros y de las instituciones tanto públicas como privadas que nos hemos logrado unir este día estamos logrando sobrepasar la meta de más de 3 millones de árboles estamos muy satisfechos, muy comprometidos con Guatemala en dejar un legado a las futuras generaciones como parte de alianzas estratégicas básicamente con el Ministerio de Ambiente el INAD, el alcalde de este municipio y algunos otros aliados para poder continuar con la recuperación de áreas degradadas a través de este tipo de actividades de reforestaciones con especies nativas y poder ir recuperando diversidad biológica en el caso nuestro el municipio no tiene puntualmente un área protegida oficialmente declarada sin embargo el tema de diversidad biológica es a nivel nacional en el marco también de la celebración del Bicentenario de nuestro país también hemos junto con el Ministerio de Ambiente impulsado este tipo de actividades En el CONAP continuamos trabajando por la diversidad biológica y las áreas protegidas bienvenidos al Bicentenario de Madiente